como estrategia para incentivar el intercambio académico internacional la universidad del caribe presentó hoy el curso de español para extranjeros dirigido principalmente a estudiantes de otros países pero que también estarán abiertos a la comunicación en general a fin de que puedan aprovechar los residentes y turistas internacionales con interés en aprender la lengua castellana durante la presentación estuvieron presentes los cónsules de italia flipostrano y de alemania en cancún grace arons medina una de las principales impulsoras del curso de español debido al interés que existe entre los estudiantes de universidades alemanas por el estudio de la lengua española según explicó la secretaria de extensión y vinculación universitaria selina izquierdo sánchez la enseñanza se complementará con actividades culturales visitas a zonas arqueológicas cocina mexicana y clases de salsa un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.